Habíamos quedado con la definición de brosquiano, habíamos visto un pequeño teorema de hecho habíamos visto también las soluciones LI o linealmente independiente que al fin y al cabo era exactamente o casi igual que la definición de linealmente independiente y dependiente de álgebra 2 cuando uno tiene vectores y uno quiere ver que una combinación lineal me genera un cierto espacio entonces aquí es lo mismo, me generan como un espacio de soluciones estas funciones o soluciones que son LI o LD en el caso de LD obviamente no me van a generar las soluciones que uno esperaría entonces, habíamos visto, antes de terminar la clase del lunes habíamos visto este teorema acá que nos decía que si teníamos, por ejemplo, dos soluciones LD o sea LD de nuestra solución, en este caso de nuestra ecuación de segundo orden entonces nosotros podíamos decir inmediatamente que el brosquiano iba a ser 0 entonces de alguna forma ahí teníamos una relación entre el brosquiano y las soluciones LD entonces ahora vamos a hacer la demostración de este teorema vamos a ver qué es lo que ocurre y por qué ocurre exactamente esto entonces, pongamos aquí, demostración demostración entonces, para hacer esta demostración vamos a tomar dos contantes dos contantes reales que sean distintas de 0 y de alguna forma que formen una combinación lineal igual a 0 que es justamente lo que uno siempre tiene en el caso, por ejemplo, LD entonces, sean C1 y C2 dos reales tal que C1 sea distinto de 0 y ocurre exactamente lo mismo con C2 que al fin y al cabo, esto es como el requisito siempre mínimo que tenemos para que la solucion sea en LD y bueno, entonces se han estado contantes tal que sean distintas de 0 y como una combinación lineal con las soluciones me dé igual a 0 y esto para todo, X en el intervalo en el que se encuentre definida estas soluciones entonces aquí tenemos simplemente la definición de LD de lineamente dependiente y ahora, como, bueno, nosotros en principio estas soluciones vamos a suponer que su derivada existe bueno, hasta su segunda derivada sabemos que tienen que existir de acuerdo, porque son soluciones de una ecuación de segundo orden entonces, en principio hasta podemos suponer que son su derivada son diferenciales entonces se comportan súper bien así que aquí no tendría ningún problema en derivada entonces, de aquí yo podría obtener otra ecuación de hecho, pongamos esta ecuación 1 yo podría obtener aquí otra ecuación si yo derivo con respecto a X entonces aquí tendría C1 y la derivada de la solución y lo mismo con la segunda solución y lo también para todo X en Y entonces aquí tengo una especie de sistema de ecuaciones que podría resumir de forma matricial entonces esto va a ser equivalente a decir que tengo aquí una matriz Y1 de X Y2 de X Y1' de X Y2' de X y aquí C1, C2 en un vectorcito y esto que sea igual a en este caso al vector 0 entonces igual a 0 entonces en principio aquí tendríamos una ecuación matricial que habría que resolver que de hecho justamente de esta ecuación matricial podemos llegar a porque nosotros queremos demostrar que si las soluciones son LD entonces el bronquiano va a ser igual a 0 eso es lo que nosotros queremos demostrar entonces de acuerdo a esta ecuación matricial nosotros podemos llegar justamente a esta igualdad acá ya que en principio nosotros tenemos que decir que esta matriz de acá no es invertible porque si fuera invertible esta matriz entonces yo podría sacarla yo podría aplicar la matriz inversa y solamente me quedaría C1 y C2 igual al vector 0 entonces estaría diciendo que C1 es igual a 0 y que C2 es igual a 0 en el caso de que la matriz fuera invertible y sabemos que eso no puede ocurrir porque en un principio estamos diciendo que estas dos contantes son distintas de 0 así que por esta suposición de acá necesariamente esta matriz de aquí tiene que ser no invertible para que de esa forma no lleguemos a esta igualdad acá entonces creamos acá como C1 es distinto de 0 y al igual que C2 también es distinto de 0 entonces esto implica que esta matriz de acá esto implica que digamos que en chiquitito esta matriz no es invertible necesariamente no puede ser invertible entonces ¿qué significa que una matriz no sea invertible? bueno por algebra 2 nosotros sabemos que es lo mismo o sea decir que una matriz no es invertible es lo mismo que decir que su determinante es igual a 0 porque recordemos que si una matriz tiene una inversa entonces hay una cierta fórmula para poder calcular su inversa y en esa fórmula se encuentra en el denominador el determinante de esa matriz entonces si nosotros decimos que ese determinante es igual a 0 entonces estamos diciendo que esa fórmula está mal definida por lo tanto no puede existir la inversa entonces de esta forma decir que una matriz no es invertible es lo mismo que decir que el determinante de esa misma matriz es igual a 0 entonces esto es lo mismo que decir pongamos aquí una equivalencia esto es lo mismo que decir que el determinante de esta matriz aquí con la derivada y la otra derivada es decir que esta matriz es igual a 0 para todo x en y y justamente este determinante es el bronsquiano recordemos por la definición de bronsquiano un poquito más arriba que justamente el bronsquiano es ese determinante entonces estamos diciendo que si esta matriz no es invertible lo mismo que decir que el bronsquiano es igual a 0 entonces bueno aquí me estoy quedando con un poquito de espacio vamos a poner esto un poquito más pequeñito por ahí entonces esto es lo mismo que decir que el bronsquiano de estas dos soluciones evaluadas en x es igual a 0 para todo x en y y ahí concluiríamos la demostración entonces justamente se llega que si tengo dos soluciones LD entonces podemos concluir de que su bronsquiano va a ser igual a 0 ahora el caso contrario no necesariamente se va a tener como ejemplo de hecho la misma demostración se puede ver que si el bronsquiano es igual a 0 entonces yo no me puedo devolver y decir que las soluciones van a ser LD no necesariamente porque por ejemplo si de hecho si partimos acá empezamos a subir y llegamos por ejemplo al sistema de ecuaciones podríamos llegar a que la contante de hecho como ejemplo el hecho que esta matriz tenga determinante igual a 0 no implica que estos numeritos de acá sean distintos de 0 no implica perfectamente puedo tener aquí un sistema de ecuaciones donde tengo aquí esta matriz con determinante igual a 0 y que aquí tenga un ejemplo 0 vector el valor 0 y el valor 0 teniendo aquí el 0 vector perfectamente podría darse ese caso porque no hay nada que en los pasos o sea devolviéndome los pasos no hay nada que me diga que esto tiene que ser distinto de 0 no hay nada porque esta suposición de acá la estamos suponiendo en un inicio entonces no es un paso que aparece desde acá hasta acá y hasta acá no va en ese sentido entonces en resumen que una matriz tenga determinante igual a 0 no implica que todas cosas de acá sean igual a 0 entonces en el caso que son igual a 0 estaríamos diciendo que son perfectamente podrían ser el i entonces por eso que el caso contrario no se tiene solamente se tiene un implica hacia allá no se tiene un implica hacia allá por lo tanto no se tiene aquí un si solo si no es equivalente esto a esto de acá entonces eso con respecto a este teorema ahora a pesar que no hay un si solo si el hecho que por ejemplo que calculemos su bronquiano y nos dé igual a 0 nos puede dar como les dije delante nos puede dar un cierto sentido de hacia dónde van estas cosas porque perfectamente si son neto igual a 0 quizás podría darse que son LD entonces nos dice más o menos cómo se puede ir comportando estas soluciones a pesar que no podemos afirmarlo al 100% entonces ahora que les mostré la demostración de este teorema veamos otro teorema que tiene que ver con también justamente tiene que ver con la solución de esta ecuación lineal de segundo orden que en este caso este teorema que vamos a ver nos dice que si tengo una ecuación de segundo orden lineal necesariamente su solución general va a ser la suma de dos soluciones LI necesariamente entonces veámoslo en la otra página entonces escribimos aquí teorema es un teorema de las soluciones pongamos aquí dos soluciones dos soluciones entonces sean I1 I2 soluciones en este caso van a ser soluciones LI así van a ser soluciones que me van a generar una solución general van a ser soluciones LI en I de bueno de la ecuación lineal que hemos visto todo este rato bueno que hemos visto de ayer y ante ayer que es esta de acá son solución de esta de segundo orden más P1 de X que bueno la función P1 va a ser continua aquí tengo I' más P2 que también va a ser continua que va a tener I y esto igual a 0 y esto para todo X en I recordemos que esta es la ecuación que estamos estudiando con P1 y P2 soluciones definidas en mi intervalo de la solución y continuas continuas obviamente en ese intervalo entonces la solución general de de hecho aquí me voy a estar ocupando siempre 1 pongamos aquí mejor solución 1 o sea de la ecuación la primera ecuación que siempre ocupo como el siempre pongo aquí 1 en realidad como que lo ocupo en miles de ecuaciones entonces va a cambiar un poquito entonces la solución general de la de la EO S1 es el tema me afirma de que si tengo aquí dos soluciones linealmente independientes de esta ecuación entonces su solución general va a ser una constante C1 con la primera solución linealmente independiente más otra constante y aquí también la otra solución linealmente independiente con C1 y C2 algún que son alguna constante estas de acá son constantes no confundir eso sí esta constante de acá con la constante que uno siempre define cuando habla de linealmente independiente porque en ese caso si fueran exactamente esa misma constante entonces esta de acá sería 0 esta de acá sería 0 entonces sería la solución 0 entonces sabemos que eso no es así entonces una ecuación general no va entonces son otras constantes C1 y otra constante C2 y que justamente al hacer una combinación lineal con estas soluciones LI me da la solución general entonces esto me afirma el teorema me afirma que siempre 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 que tengo algo de este estilo entonces la solución general se puede expresar como la combinación lineal de dos soluciones LI entonces bueno aquí ya vemos que hay una especie de conexión con segundo orden y con dos soluciones que de hecho eso siempre tiene mucho que ver o suele aparecer muchas veces en la ecuación diferencial que el orden tiene mucho que ver con el número de soluciones linealmente independientes ahora eso no necesariamente siempre ocurre pero ya se da como una especie de conexión ahí ahora la demostración de este teorema es sencilla y es constructiva de alguna forma se construyen una cierta constante C1 y una constante C2 en base al brosquiano en las condiciones iniciales de nuestro problema y ahí después se obtiene una combinación lineal para la solución general no voy a ver la demostración porque tampoco no siento que sea necesario verla tampoco no encuentro que sea esencial de todas maneras pueden ver la demostración si quieren en los apuntes de lo que notamos basado en el curso los apuntes de la usación de ecuaciones diferenciales están en la página 114 creo supongamos aquí demostración por si la quieren bien esta es la página creo que era 114 de apuntes edo usados por si están interesados en ver esta demostración pero como les digo no va a ser importante para nosotros entonces en base a este teorema que nos dice cómo van a ser las soluciones o cómo va a ser una combinación de soluciones independientes podemos obtener un pequeño colorario que justamente tiene que ver con lo que les decía del número de soluciones entonces corolario bueno colorario recuerden que siempre hay como una consecuencia de un teorema en este caso de este teorema de acá entonces un colorario el número máximo de soluciones LI en la edolineal homogénea en este caso S1 son son dos soluciones entonces siempre va a ser de esta forma nunca va a haber aquí un más C3 y 3 de X de tal forma que esto me solucione esta otra ecuación de acá eso no va a ocurrir jamás siempre van a ser siempre dos soluciones LI entonces bueno eso va a ser súper importante en el caso de que estemos haciendo una E2 estemos resolviendo una que sea linealmente homogénea de segundo orden y no sé supongamos que justo nos dieron tres soluciones tres soluciones que supuestamente son linealmente independientes entonces ahí vamos a decir bueno acá hay algo malo que hice en algún procedimiento porque este teorema no afirma que tienen que ser dos no tienen que ser tres entonces por eso sirve generalmente este teorema para darse cuenta de que uno está equivocado en ciertos procedimientos que está haciendo entonces veamos un ejemplo sencillito de como es que aparecen dos soluciones linealmente independientes en una E2 súper sencilla de segundo orden entonces ejemplo entonces voy a tener aquí un ejemplo I' igual a I un caso súper sencillo que de hecho ya sabemos cómo resolver en base a uno de los casos que vimos a principios de ecuaciones diferenciales de segundo orden por ejemplo en este caso nos lo hicimos que aquí tenía f de I y aquí siempre se puede aplicar el clásico cambio variable podemos aplicar B igual a de I de X o sea B igual a I' entonces nosotros aquí podíamos derivar nuevamente y obteníamos que la derivada en X iba a ser la segunda derivada en I de X y aquí nosotros aquí tenemos dos procedimientos una era llegar y reemplazar y otra era dejar por regla de la cadena dejar esta derivada expresada en términos de I y no en términos de X que de hecho eso es lo que vamos a hacer entonces vamos a dejar aquí que de B de X por regla de la cadena se puede dejar como de B de I de I de X y de I de X sabemos que es B entonces esto nos quedaría como B de B de I entonces vamos a hacer este reemplazo porque sabemos que esto es igual a esto entonces lo vamos a hacer ese reemplazo ahí entonces esto implica que aquí me quedaría B de B de I igual a I y bueno entonces súper sencillo de resolver aquí nos quedaría de B igual a I de I y aquí simplemente aplicaríamos bueno aquí ya estoy aplicando separación de variables entonces ahora simplemente resolvemos esto como separación de variables entonces por separación de variables aquí nos quedaría B al cuadrado en este caso en términos de I y nos quedaría aquí I cuadrado porque aquí estamos también integrando con respecto a I y una constante K en este caso saqué bueno aquí cuando integramos nos quedaría que era aquí un 2 nos quedaría que quedara algo partido en 2 pero simplemente lo saqué simplemente después lo multipliqué por 2 y la constante absorbió ese 2 y bueno algo algo o sea un detalle de esta ecuación es que nos está diciendo que bueno esto está al cuadrado entonces claramente esto es positivo esto está al cuadrado así que claramente positivo entonces es decir que tenemos aquí bueno toda esta parte de acá tiene que ser positiva necesariamente entonces si como esto es positivo esto también necesariamente tiene que ser positivo para que se mantenga esta igualdad acá o sea que vamos a decir que esta constante va a ser positiva para que justamente este lado izquierdo sea positivo y ahora podemos despejar aquí el el B entonces al despejar nos quedaría más menos raíz de I cuadrado más K y aquí podríamos porque nosotros estamos interesados en buscar este tipo de solución la solución para I entonces en este caso podemos decir que bueno B sabemos que B por el cambio variable es igual a esta derivada entonces aquí nos quedaría de I partido de X entonces aquí nuevamente tengo otra ecuación diferencial a resolver esta de acá otra ecuación diferencial y aquí nuevamente podemos aplicar cambio de variable o sea cambio podemos aplicar separación de variable entonces esto va a ser equivalente a decir que aquí tengo de I partido en raíz de I al cuadrado más K igual a más menos de X y ahora habría que resolver esta ecuación de acá que de hecho fíjense que si uno es para aplicar aquí la integral bueno mira la otra página porque me estoy quedando sin espacio si uno aplica un ejemplo aquí la integral me quedaría la integral en di y la integral en de X bueno yo aquí me quedaría una constante pongamos una constante K0 para tenerla diferente con esta K de acá entonces fíjense que esta integral de acá corresponde a bueno su solución corresponde al seno hiperbólico porque aquí bueno estamos diciendo que esto es positivo aquí tengo una suma y aquí tengo otra cosa positiva entonces cuando tengo raíz con cosas positivas al cuadrado justamente me aparece un seno hiperbólico que de hecho aquí yo podría arreglar esta ecuación integral un poquito y aquí me quedaría de Y partido en K y todo esto partido en Y partido en K al cuadrado más 1 esto de acá es igual a esto de acá simplemente lo arreglé de otra forma reordené un poquito la constante y esto va a ser igual a esta integral que es súper sencilla sería más menos X más K0 entonces como les dije toda esta integral de acá es seno hiperbólico entonces esto de acá es seno bueno en este caso no es seno hiperbólico es la inversa del seno hiperbólico la inversa de toda esta variable de acá entonces aquí nos quedaría Y partido en K igual a más menos X más K0 y ahora simplemente nos quería aplicar aquí el seno hiperbólico para poder encontrar la solución resulta muy interesante encontrar la solución que de hecho aquí puedo multiplicar el tiro por el K y me quedaría que la solución va a ser igual a K por el seno hiperbólico de de X más K sub 0 ahora nosotros sabemos que el seno hiperbólico por ejemplo el seno hiperbólico de de Teta es igual a el exponencial de Teta menos el exponencial de menos Teta partido en 2 así que podemos aplicar esta cosa acá en en esta parte de acá está bien los signos ¿cierto? que siempre me confundo el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico entonces a ver déjeme buscarlo seno hiper que siempre me confundo con hiperbólico siempre me confundo no sé si el seno el coseno el que tiene el más o el menos entonces denme un segundito así estoy bien con el seno tiene el menos entonces claro esta es la fórmula de seno con el color exponencial exponenciales reales entonces aquí simplemente reemplazo y me quedaría K partido en 2 por el exponencial de X más menos más K sub 0 menos K sub 0 o sea K sub 0 K partido en 2 y aquí me quedaría la otra exponencial menos más X más K sub 0 que de hecho yo podría aquí resolver todas las constantes por ejemplo acá esto es una constante esto es una constante esto es una constante esto es una constante y me quedaría al fin y al cabo esta solución me quedaría aquí C1 sería una esta es una constante que absorbió todo esto y todo esto y aquí me quedaría más menos X más C2 menos más X que de hecho al fin y al cabo fíjense que si tomo ejemplo el positivo aquí me queda negativo entonces aquí por ejemplo aquí tendría si tomo ejemplo aquí C1 y positivo tendría eso y tendría aquí eso si tomo el negativo aquí me quedaría bueno C1 con el exponencial elevado a menos X más C2 y aquí más X que al fin y al cabo son las mismas soluciones porque al fin y al cabo esto es una constante esto es una constante esto es una constante no cambia mucho el sentido de que estamos hablando de la misma combinación lineal al fin y al cabo porque son constantes y soluciones linealmente independientes entonces al fin y al cabo estaríamos diciendo que tengo esta solución entonces fíjense que justamente de hecho aquí voy a poner un implica que justamente la solución general va a ser una combinación de una de una función de una solución más la combinación de la otra solución que de hecho es fácil demostrar de que es fácil demostrar que esto de acá es el I es súper sencillo que de hecho se puede hacer igual que como lo hicimos en la clase pasada cuando vimos algunos ejemplos de linealmente independiente como ejemplo con el caso un poquito para atrás cuando vi por aquí linealmente independiente aquí está como ejemplo cuando vi algunos ejemplos como ejemplo vimos el caso del oceno y aquí como ejemplo le había aplicado la derivada y obtuve que justamente las constantes de la combinación lineal para que sea linealmente independiente eran igual a cero entonces aquí se puede hacer exactamente lo mismo de hecho por ejemplo aquí también está el otro ejemplo con los exponenciales entonces en este caso esto nos dice que por el ejemplo que vimos en la clase pasada acá también se puede ver como que son linealmente independientes así que justamente de alguna forma esto refuerza el teorema nos dice que claro aquí como un ejemplo sencillo de esta ecuación diferencial justamente su solución general viene dada como la suma de dos soluciones linealmente independientes así que tiene sentido y así uno lo puede hacer con cualquier ecuación diferencial lineal homogénea uno puede resolverla y siempre va a poder encontrar la suma de dos soluciones entonces como les dije si ustedes llegasen a algo una combinación lineal con más solución LI más de dos entonces hay algo que se está haciendo mal o si llegan a una solución solamente con una ecuación LI entonces hay algo que hay que rehacer por ejemplo en este caso yo aquí llegué con el seno hiperbólico pero claro sabemos que el seno hiperbólico se puede expresar como la exponencial que serían dos soluciones LI entonces por eso es que justamente se puede dejar de esta forma eso eso con respecto a este teorema ahora en esta misma línea veamos otra forma de de obtener soluciones linealmente independientes supongamos un ejemplo que tengo una ecuación diferencial lineal homogénea y quiero como ejemplo supongamos que tengo una solución yo conozco una solución particular de mi de mi de mi ecuación entonces la pregunta bueno ¿cómo obtengo la otra solución? ¿cómo obtengo la otra solución LI? y hay una forma súper sencilla entre comillas que es la fórmula de AB que es una una fórmula que está escrita en base a la solución que uno conoce y de esa forma uno puede obtener las dos soluciones que uno necesita de este tipo de ecuaciones ahora resolver esa fórmula es un poco complicado pero vamos a ver algunos casos sencillos donde se puede se puede aplicar entonces creamos la otra página la fórmula de AB entonces creamos aquí fórmula fórmula AB eso como les dije esto vamos a seguir en la misma línea de las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas entonces dada la Edo pongamos aquí la misma Edo es siempre o sea que tengo I' más P1 de X I' más P2 de X y igual a 0 entonces supongamos que conocemos una solución particular I1 de X entonces en base a esta solución particular vamos a proponer otro tipo de solución que va a venir dada por la fórmula de entonces supongamos que conocemos una solución particular I1 entonces se propone se propone otra solución de la forma entonces la otra solución I2 va a venir dada por I1 es decir va a depender de la solución que uno ya conoce y viene dada también aquí por una multiplicación de una integral de una función U de X de X ahora esta función de acá no la conocemos de hecho ahora la vamos a obtener entonces se propone una solución de esta forma otro tipo de solución de esta forma así que lo que vamos a hacer es tomar esta cosa acá y como estamos suponiendo que esta va a ser otra solución en principio tiene que solucionar también esta ecuación entonces por ejemplo yo reemplazo el I2 acá y acá y acá debería poder obtener una ecuación en términos de U y así dejar U despejado y no se va a tener una cierta forma y después de esta forma simplemente la reemplazo a la integral y ahí obtendría la fórmula la fórmula de entonces hagamos eso como como hay que encontrar U de X tomaremos Y2 y la reemplazaremos en L de Y de X igual a 0 entonces la vamos a reemplazar en esta ecuación de acá entonces lo primero que tenemos que hacer es bueno primero derivamos esta cosa acá para obtener esta parte de acá entonces si derivamos Y de 2 nos quedaría aquí bueno sería derivar esta parte de acá nos quedaría la derivada de Y1 y la integral de U de X de X más ahora la derivada de esta parte de acá nos quedaría aquí U1 de X y estamos suponiendo bueno aquí vamos a suponer que no tenemos ningún problema en derivar esta integral indefinida así que en principio al derivar nos quedaría simplemente U de X y ahora hacemos exactamente lo mismo con la segunda deriva entonces la segunda deriva sería derivar esta expresión de acá o sea que nos quedaría Y1 prima prima y la integral de U de X de X más ahora diríamos esta expresión de acá nos quedaría U de X y ahora diríamos esta expresión de acá eso nos quedaría aquí más Y1 de prima U de X y ahora diríamos esta parte de acá me quería Y1 de prima o sea Y1 de X y U prima y ahora que tenemos estas dos expresiones de acá las podemos reemplazar justamente en esta ecuación entonces reemplazando en L de Y de X igual a 0 nos quedaría lo siguiente nos quedaría bueno otra expresión de acá esta sería la segunda derivada de mi solución después que viene después viene P1 y viene la primera derivada se vendría aquí más P1 de X y la derivada que sería todas estas cosas acá aquí cierro el paréntesis más después viene P2 y la solución después viene aquí P2 de X y la solución la solución sería esta de acá y la escribimos acá y todo esto igual a igual a 0 porque recordemos que está igual a 0 entonces aquí podemos arreglar un poquito esta expresión ¿cómo la podemos arreglar? bueno juntemos todas las cosas todos los términos que tienen aquí la integral juntémoslo entonces nos quedaría lo siguiente esto va a ser equivalente a decir que aquí tengo la integral de U de X de X y en este caso por ejemplo tengo aquí I1 de prima de prima por ejemplo aquí tendría más P1 de X I1 prima y tengo esta otra parte de acá más P2 de I1 de X y nada más eso sería dejarlo en términos de la integral de U ahora ¿qué más podemos juntar? podemos juntar todo lo que tenga U entonces aquí hay U acá hay U acá hay U y juntamos esos de ahí entonces ahora juntemos todo lo que viene con el U y nos quedaría aquí I1 de prima más fíjense que bueno estos dos términos aquí se repiten entonces se pueden sumar entonces nos quedaría 2 I1 a ver me claro estos dos de acá son los que se suman ahí sí entonces si esos dos de ahí se suman me quedaría en realidad así me estaba confundiendo entonces eran 2 I1 de prima de X donde más se encuentra el U se encuentra acá eso nos quedaría aquí más P1 de X y 1 de X y no aparece más porque se tiene la integral entonces aquí cerramos el paréntesis y ahora juntamos todo lo que tenga la derivada de U entonces ¿dónde está la derivada de U? está acá y está solamente acá entonces aquí nos quedaría más I1 de X y U' de X igual a 0 entonces lo primero que podemos observar es que este término acá es igual a 0 porque este de acá justamente esto de acá es es justamente L en 1 de X y sabemos que I1 es solución así que esta expresión de acá va a ser igual a 0 entonces toda esta cosa acá chao 0 y de esta forma solamente nos quedaría esta parte de acá de hecho por eso quise juntarlo de esta forma porque así se obtiene esta parte de acá que es igual a 0 y ahora fíjense que me quedaría solamente esta expresión de acá igual a 0 y aquí me queda una nosotros queremos encontrar U porque queremos encontrar U para poder despejarlo acá y después obtener justamente la otra solución I2 entonces fíjense que al quedarme solamente esta expresión me queda una ecuación diferencial de primer orden porque aquí aparece un U' entonces vamos a tomar esta expresión y le voy a ir a la otra página entonces pongamos que esto va a ser un implica acá implica lo anterior implica esta igualdad entonces esto va a ser equivalente a decir que tengo bueno si aquí yo despejo el U' para dejarlo como la ecuación diferencial de primer orden entonces nos quedaría aquí quería menos 2 I1' cierta expresión de acá y el menos aparece porque bueno es directo para el otro lado más P1 de X y fíjense que bueno cuando estoy despejando esto de acá después tengo que dividir por I1 entonces aquí me queda dividido en I1 de X y aquí simplemente me queda P porque el P está acompañando el I1 entonces si lo divido entonces desaparece y me quedaría el U de X multiplicando acá U de X en este caso obviamente yo puedo dividir por I1 porque estamos suponiendo de que así bueno de forma indirecta implícita estamos asumiendo de que las soluciones son obviamente no triviales entonces son soluciones que son distintas de 0 en el intervalo supongamos aquí que I de 1 de X es distinta de 0 para todo X en el intervalo son soluciones no triviales entonces obtenemos esta ecuación diferencial de primer orden que de hecho en principio es súper sencilla de resolver bajo separación de variables entonces escribimos acá por por separación de variables obtenemos que U de X es igual a el exponencial de menos aquí sería la integral de P1 de X de X dividido en y 1 al cuadrado que de hecho como esto se obtiene de forma súper sencilla si hago separación de variables sería dejar por ejemplo de U partido en U igual a todo esto que depende de X entonces tenemos todo eso que depende de X y ahí uno justamente hace la hace la integral y deberíamos obtener una expresión de esta forma y que de hecho el exponencial aparece porque justamente tengo de U partido en U y sabemos que eso es logaritmo entonces ahí va a aparecer el exponencial entonces esta sería la forma que obtenemos de la separación de variables de esta de U que se obtiene de haber colocado justamente esta forma o esta bueno se está proponiendo esta forma y se reemplaza en esta ecuación obtenemos justamente el U entonces ahora que ya encontramos el U simplemente tenemos que reemplazarlo en esta expresión para obtener de hecho copiamos estas cosas de acá para obtener la solución 2 entonces creamos aquí por lo tanto por lo tanto la otra solución viene dada por entonces sería aquí y 2 pero ahora cambiamos aquí el U y luego va a ser toda esta expresión de acá entonces reemplazamos esto acá y aquí un dx entonces esta sería la forma de mi otra solución esta sería la fórmula de Abel supongamos aquí en rojito sería la fórmula fórmula de de Abel y bueno obviamente esta solución tiene que satisfacer mi ecuación diferencial entonces esta es la fórmula de Abel pongamos aquí que satisface que satisface L igual esa L de y2 de x igual a 0 para todo x en y o sea que obviamente con esto estoy diciendo que obviamente es solución de la de la ecuación diferencial que nosotros ya tenemos entonces ahora si obtenemos ecuaciones que sean lineales y que por ejemplo ya conocemos una porque no sé el ejercicio ya nos dio una o porque nosotros al ojo ya sabemos que una solución puede tener una cierta forma en este caso esa solución que ya conocemos sería el i1 y simplemente encontrar la otra solución sería ocupar esta fórmula acá ahora como le dije no es muy sencillo llegar y ocupar esta fórmula muchas veces porque habría que hay que resolver esta integral de acá y a veces esta integral de acá puede quedar super fea y ahí ya dependería de uno saber cómo integrar lo que se encuentra adentro bueno si es que se puede integrar porque puede que exista el caso hipotético de que lo que se encuentra adentro no sea integrable bajo los métodos clásicos que uno conoce de integración entonces ese es como el pero de esta fórmula que claro no está dando la forma de la siguiente solución pero puede que no se pueda resolver de forma tan sencilla no sea tan trivial resolverlo entonces eso ahora uno se podría preguntar bueno si encuentro aquí una solución o sea si ya conozco una solución que me asegura de que la otra solución esta de acá sea LI que me asegura eso y eso me lo asegura justamente bueno en principio me lo puede asegurar el bronskiano de acuerdo al teorema que vimos antes de hecho se puede demostrar que este bronskiano va a ser distinto de 0 entonces pongamos aquí ejercicio por si lo quieren hacer entonces muestre que el bronskiano de estas dos soluciones es igual al el exponencial de menos la integral de p1 de x de x y bueno como sabemos el exponencial por si por propia definición o por propio comportamiento que tiene la función es distinta de 0 entonces ahí ya estamos diciendo que el bronskiano es distinta de 0 y ahí después podemos de alguna forma concluir de que esas dos soluciones tienen que ser LI entonces vamos a poner aquí entre paréntesis y 1 y 2 son LI entonces eso eso por si quieren hacer este ejercicio bueno bueno si no les salen ahí me dicen y lo hago otra clase ahora veamos un pequeño ejemplito de cómo aplicar esta cosa que de hecho va a ser súper sencillo bueno en este ejemplito va a ser súper sencillo porque la integral que nos va a quedar de la fórmula B no va a ser muy complicado entonces vamos a la otra página para hacer ese ejemplito supongamos aquí ejemplo entonces supongamos que tenemos una Edo de esta forma tengo aquí X al cuadrado Y' menos X Y' más Y igual a 0 bueno aquí esto se puede arreglar un poquito para dejarlo como una ecuación de diferencial lineal homogénea y de hecho podemos dejarlo bueno vamos a suponer aquí obviamente que el X va el X que estamos trabajando en nuestro intervalo va a ser distinto de 0 porque bueno si es igual a 0 en este caso desaparece esta parte de acá y dejaría de ser de segundo orden nosotros estamos interesados en resolver algo de segundo orden entonces esto de acá se puede dejar como Y' menos bueno si aquí yo divido por 1 partido en X al cuadrado aquí me quedaría Y' partido en X más Y' partido en X al cuadrado igual a 0 entonces de aquí obtengo bueno esta expresión de acá con aquí un 1 sería P1 de X y toda esta expresión de acá con aquí un 1 sería P2 de X y esta bueno estamos suponiendo que obviamente estamos trabajando como les dije recién en un intervalo en el que X sea distinto de 0 entonces en ese intervalo obviamente estas funciones de acá van a ser continuas porque no se indefinen en ningún momento entonces P1 P2 subcontinuas en Y ya que estamos suponiendo que X es distinto de 0 entonces de alguna forma ahí ya tenemos las condiciones mínimas de todo lo que hemos visto en esta clase de las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas entonces ahora simplemente habría que bueno si uno quiere aplicar la fórmula de él como yo le dije uno tiene que ya conocer una solución en este caso obviamente en este ejemplo les voy a dar una solución que en este caso Y1 va a ser igual a X que de hecho si uno reemplaza aquí el X acá acá y acá entonces justamente nos da la igualdad se cumple es una solución en otras palabras así que vamos a ocupar esa solución para poder encontrar Y2 y ahí obtendríamos justamente la otra la otra solución ahora con un pequeño paréntesis esta ecuación de acá de hecho la vamos a volver a trabajar en las próximas clases se llama la ecuación de Euler y es súper conocida de hecho también esta parece un montón esta ecuación diferencial bueno aquí con una constante a 0 aquí a 1 y aquí a 2 pero aparece un montón esta ecuación y de hecho vamos a ver otros métodos también para poder resolver este tipo de ecuación pero aquí estamos viendo el tema de la fórmula Abel entonces vamos a intentar resolver esto con la fórmula de Abel pero así como pequeño adelanto esta ecuación es súper conocida en general entonces como les dije vamos a tener una cierta solución particular entonces sabemos que una solución es y 1 de X igual a X igual a X entonces esto claramente me está diciendo de que se satisface si es solución se satisface esta cosa acá o sea ahí si quieren ustedes lo hacen es súper sencillo simplemente basta reemplazar aquí el X aquí el X aquí el X y uno se da cuenta al tiro de que esto es igual a 0 se satisface entonces supongamos que ya conocemos esa ecuación de ahí entonces ahora basta simplemente aplicar a B entonces ahora basta aplicar la fórmula de Aver entonces nosotros sabemos que y de 2 debería ser bueno de acuerdo a esta formulita de hecho vamos a copiar la fórmula está acá de acuerdo a esta formulita tendríamos lo siguiente criámoslo todo acá entonces tendríamos y uno que uno sería X por la integral X sería X cuadrado y el exponencial de menos la integral de de X y P1 en este caso P1 es toda esta cosa de acá esto sería de X dividido en X esto es súper sencillo porque aquí no quedaría bueno esta parte de acá no quedaría el logaritmo me confundo esto sería el exponencial de menos el logaritmo de X partido en X al cuadrado y de X ahora otra cosa este menos de acá en realidad se vuelve un más porque recordemos que acá hay un menos entonces en realidad este P1 va con todo ese menos de ahí aquí me caería el P1 tiene toda esa parte de ahí entonces si reemplazo el P1 aquí me caería menos con menos de hecho pongamos aquí entre paréntesis aquí un menos borremos todo esto mejor aquí me caería 1X y un menos y de X ahí sí entonces aquí nos quedaría menos con menos más y ahora simplemente me caería el logaritmo de X y bueno el exponencial del logaritmo nos me queda simplemente X esta parte de acá se convierte en X entonces aquí me caería el exponencial o sea X por X partido en X al cuadrado de X entonces me va ese X con ese 2 de ahí y simplemente me caería X la integral de de X partido en X que eso sería el logaritmo de X sería X por el logaritmo de X y esa sería la otra solución entonces por lo tanto por lo tanto la solución general debería venir dada por C1 de la primera solución sería esta solución de acá que ya conocíamos por X más otra constante y la otra solución que encontramos recién X y el logaritmo de X entonces sería la solución general solución general y ahí simplemente obtendríamos la solución de nuestra cuestión de diferencia aplicando la fórmula de como le dije claro aquí fue súper sencillo porque estas integrales que aparecían eran súper sencillas de resolver en general pero como le dije no siempre es así hay casos donde se suelen súper complicadas las integrales entonces hay que buscar otro tipo de método que de hecho muchas veces quizás ustedes se van a dar cuenta de eso en otro tipo de ejercicio que hagan o la misma prueba de que a veces uno dice ya voy a intentar resolver esto con este método y quizás uno se da cuenta que con ese método se vuelve súper complicado el problema entonces vamos a tener que aplicar otro método y generalmente de eso se trata de hacer la ejecución diferencial que hay que ir aplicando distintos métodos porque claro quizás puede que varios métodos puedan resolver el mismo problema y por lo tanto nos den la misma solución pero quizás unos métodos van a ser mucho más sencillos que otros entonces ahí depende uno la expertise que tiene para cómo desenvolverse en ese ejercicio y qué método ocupar y qué método no ocupar entonces en este caso muchas veces quizás ustedes van a querer tomar una fórmula de Abel e intentar resolver algo y no van a llegar a muy buen puerto entonces van a tener que aplicar otros métodos que hemos visto otro tipo de cambio variable o otro tipo de método que vamos a ver en las próximas clases para resolver este tipo de ecuaciones entonces todo va a depender del tipo de ecuación diferencial al que nos estemos enfrentando eso con respecto al tema de la fórmula de Abel ahora me estoy quedando bueno sin tiempo de hecho quedan 3 minutitos para que para que sean las 11 entonces yo creo que lo dejaríamos hasta acá con el tema de la fórmula de Abel y el día viernes partiríamos con o sea seguiríamos el tema de la misma línea de ecuaciones lineales homogéneas pero vamos a ver otro tipo de método alguno que se llama la variación de constante o coeficiente constante vamos a ver también la fórmula de Euler que es esta de acá bueno un poquito más genial que está acá como les dije aquí aparece una constante pero vamos a ver ese tipo de cosas la próxima clase y de ahí veríamos unas aplicaciones clásicas de segundo orden que aparecen usualmente en mecánica clásica cuando uno quiere estudiar el movimiento de objetos o de cuerpos en especial aparecen ecuaciones de segundo orden de acuerdo a la segunda ley de Newton que de hecho en la segunda ley de Newton aparece la masa y la aceleración y la aceleración se puede ver como una segunda derivada de la posición entonces ahí aparece el segundo orden y ahí vamos a ver varios tipos de ecuaciones diferenciales clásicas que aparecen y de ahí terminaríamos con el tema de segundo orden y partiríamos con cosas no estoy muy seguro si voy a partir con transformación de Laplace o con series que también me va a permitir resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden o más generales o de primer orden o como le digo en realidad de cualquier orden arbitrario eso entonces lo dejaríamos hasta acá si no hay dudas así que ¿hay dudas? ¿sí? ¿no? ¿todo bien? ¿el viernes no hay clases ¿cierto? el viernes es 24 24 no es frío ¿o sí? en principio creo que no creo que el 25 es frío espera es que no estoy muy seguro la verdad no sabría decir porque quizás mandaron quizás dijo algo el rector espera déjeme un segundito lo mismo que bien sí porque de hecho yo tengo la duda porque yo en principio iba a hacer clase por el tema de que estamos sobre apretados con el tiempo pero claro si dicen que es feriado entonces denme un segundito que estoy viendo aquí en el correo a ver si hay algún comunicado solo vicerractoría bla 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 mira lo voy a averiguar bien y ahí les mando un correto si en el caso hipotético de que no hay feriado ni nada por el estilo entonces sí voy a hacer clase por el tema o sea yo por mí yo no haría en navidad o sea el 24 porque porque claro igual voy a hacer clase ese día pero pero como estamos tan apretados con los tiempos por todo lo que ha pasado entonces por eso sí o sí si que no hay feriado sí voy a hacer clase pero ahí se lo voy a informar bien voy a averiguarlo y les mando un correto a todos para que sepan si voy a hacer clase o no voy a hacer clase pero en principio si no hay feriado sí voy a hacer para que lo tengan claro el 25 feriado pero no se darío me dice el 25 feriado pero no se que hará la U el 24 sí pues eso voy a ver bien el tema del 24 y ahí le le aviso qué onda pero como les dije en principio voy a si no hay feriado sí voy a hacer clase para para adelantar materia y para que estemos para no estar tan apretado con tanta cosa eso sí el 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 próximo viernes el 31 ese no voy a hacer clase ese sí o sí aunque no haya feriado igual no voy a hacer clase porque generalmente el 31 igual claro fin de año entonces muy mala onda hacer clase ese día muy mala onda para usted muy mala onda para mí igual vas a tener que preocuparme de hacer clase entonces el 31 sí o sí no voy a hacer clase por si acaso para que para que lo tengan claro el 24 no lo sé ahí se los voy a estar informando ya muchas gracias ya así que sí nos comunicamos por correo para ver ya sí ahí yo le aviso así que para que no se preocupen por ese lado eh otra duda sí no no fuera de eso no no ya ya va acá entonces lo dejaríamos hasta acá así que nos veríamos la próxima clase que ahí veríamos cuándo sería así que que estén bien así que chao chao igual cuídense así que Gracias.